pues sí una vez más queridos amigos aquí en despertando los sentidos en el buen arte y alta gastronomía nos encontramos ahora en un lugar además muy propicio realzando la muy buena gastronomía pero esta vez toca a uno de los lugares más digamos importantes por así decirlo como es aquí en la casa gallega en la avenida aragón y voy a agradecer de antemano a su encargado que es don víctor castañeira y de aquí haciendo esta gentileza porque estamos en un lugar muy especial y fusionando lo que es realmente la alta gastronomía pero además también con la pintura el arte la escultura bueno amigos traigo una novedad muy importante y además pienso que el arte no tiene límites y me complace presentar ahora a un nuevo talento primero como ser humano un ser humano increíble una mujer esta vez y se trata de una mujer que además muy sensible en la cual ha realzado desde hace muchos años y con ese don que tiene que es con sus manos plasmar su arte y me refiero a amparo ella es de teruel pero prácticamente hija adoptiva de palma de la mallorca y estamos ahora justamente como ya se invitada aquí en despertando los sentidos en el buen arte cuéntame con los días qué tal estás emocionada bastante bastante emocionada la verdad es que una no se acostumbra a estas cosas y muy emocionada y entusiasmada sobre todo hay que saludar a los amigos siempre espectadores de este magnífico un saludo a todos despertando los sentidos de madrid y de todos los canales que nos están viendo escuchando bueno aquí lo importante es queridos amigos realzar la cultura y además cuando nos conocimos siempre dijimos que el arte no tiene límites ni razas ni creencias yo pienso que el arte realmente tiene que ser sin límites sobre todo tener oportunidades todos verdad que sí por supuesto que dijiste cuando te tocó y bueno pues ahora es mi momento que sintió amparo garcía muñoz como artista y además pintora bueno pues normalmente siempre puedes esperar ese momento no cuando ves que llega te pilla como un poco no sabes cómo reaccionar pero muy emocionada pero salga bien cuéntanos un poquito de pintura de pintura vamos a ver aquí tenemos aquí permíteme aquí siempre vamos a despertar un poco las digamos la curiosidad de digamos de lo que es tu arte bueno coméntanos un poco la técnica como definirías tu técnica como define amparo garcía la técnica que tenías bueno mi técnica es acrílico también pintado al óleo un poco variada según sea el cuadro pero la técnica pues simplemente imaginable es decir lo que se me viene a la cabeza o incluso vivencias desde cada día lo que es la vida diaria pues sobre eso es lo que tiene es decir si está uno bien bien si está uno mal pues también mal quiere decir que prácticamente es un espejo de lo que realmente te sientas como tú en ese momento de lo que yo siento sí siempre lo he dicho soy una mujer positiva y de lo bueno saco lo bueno y de lo malo también saco lo bueno la vida misma es que yo pinto la vida misma comentamos aquí a los amigos están viendo con esas ganas que siempre tienen qué es arte para amparo tía muñoz el arte para mí es un sentir de la persona adoro la vida y entonces para mí el arte es eso el poder transmitir o el poder pintar lo que realmente me gusta lo que quiero lo que siento libremente es decir sin ningún tipo de depresión ni malestar es decir pintar siempre dentro que me surja para mí es un arte algún artista en especial que te haya influenciado o que admires me refiero a estos grandes tal y más o menos de su inspiración como referéndum que me gusta pues miro y yo talita también por supuesto sobre todo luis maravé fue el que en principio me fue introduciendo un poquito la pintura me gusta el estilo abstracto que tiene los colores más que nada el grandes artistas y hay muchísimos muchísimos además para nombrarlos a todos madre mía no solamente de aquí he sido oman ortiz de rubén melloso ángel uvía lo que han con él por supuesto es vamos es decir muchísimo yo creo que de todos voy aprendiendo un poco me van enseñando un poco pintura escultura porque eligió amparo garcía muñoz la parte de pintura o esa disciplina tan preciosa por un pleg a la vez realmente en principio me gustó la escultura no sabía me gustó la escultura de hecho hice mis pequeños pinitos sobre la escultura pero luego me di cuenta de que lo que me gustaba era pues siempre me gusta ensuciarlo en las manos ya sea con una cosa contacto a ver muéstralas a mí me gusta pues el contacto con las manos el sentirme las manos llenas de pintura incluso la ropa el disfrutar es decir dejarme llevar señor mismo en ese momento da igual de cómo termine si después al final me siento feliz es decir eso lo que a mí me gusta y tocar y tocar las cosas con la mano a involucrarte prácticamente un poco más y te metes dentro de tus cuadros para decir bueno quizás lo haga quizás lo haga quizás lo haga me dibuje pues yo a mí misma pero de una manera muy extracta y que pincher sea yo misma son palabras de una gran artista que recién empieza a reducir porque prácticamente como tú bien dijiste el momento que sea será y el momento ha llegado bueno pues voy a hacer una pausa breve y ahora pasamos con anuncios aquí en despertando los sentidos en el buen arte y atrás no mía pero esta vez un arte verdad que salga pero del vuelo volvemos retomando con más fuerza ahora y seguimos con esta gran artista además y gran mujer como es amparo garcía muñoz ahora estoy más feliz porque me acabo de enterar de algo muy importante que tienes un lanzamiento próximamente en madrid verdad que sí sí nos referimos además al primer encuentro internacional del vino y arte en el centro comercial moda shopping y madrid en culture más 2018 vamos a ver y cómo llegas tú a este tipo de digamos de eventos sin precedentes en el principio pues gracias a ti la no te las gracias por eso además es una feria un encuentro internacional igual la temática es el arte de la etnología cuéntanos un poco sobre esos cuadros en que estás ahora emergida que voy a sentir la palabra con lo que es la parte de una bebida que tanto acompaña a tantas emociones siempre con un brindis o un buen cabal coméntanos qué está ocurriendo en esa cabecita llena de creatividad bueno para mí la primera vez me parece genial el vino es algo bueno los caldos es algo que siempre me han interesado creo que es algo muy interesante y bueno mezclar un poco el arte con el vino pues me ha parecido genial es decir es un tipo de cuadros que no había hecho nunca y creo que van a salir lindas es decir yo voy a poner por lo menos de mi parte todo para que sea una combinación entre la gastronomía precisamente lo que es el vino y el arte y creo que tiene que salir muy muy bonito pues nada algo que quieras añadir que te salga del arma como tú eres tú tan sensible ya no sé más que eres una persona muy correcta con tu trabajo no tiene nada que ver en absoluto digamos con la parte de artística dinos rojo blanco o azul siempre azul el arte siempre azul tierra mar o aire mar mar esas son unas preguntas que siempre las hago cuando recién un artista sale a la palestra por así decirlo me pasen al mar algún mensaje rápidamente para los artistas así jóvenes o esos artistas que están ahí con ese ímpetu de salir a hacer conocer qué mensaje le puede dar a ellos simplemente que crean ellos mismos que hagan lo que quieran hacer con ilusión con entusiasmo y dejarse dejándose llevar siendo uno mismo nada más es decir que crean que crean arte de lo que ellos nos venga dentro de dentro a mí personalmente me ayuda mucho porque siendo una persona muy solitaria siempre me encanta esta zona y a mí la pintura pues me acompaña el acompañamiento durante muchísimos años el ver crear el ir creando las cosas poco a poco y ver cómo te van saliendo esa mezcla de colores ese que a veces empiezas y no saber realmente qué es lo que va a surgir no y ver luego poco a poco como va surgiendo todo y verlos cuando están terminados y dicen bueno bueno eso me ha salido de mí y me encanta es algo que todo el mundo deberíamos dejarnos llevar más o menos no olvidemos esa última frase hay que dejarnos llegar pero bueno esto es solamente un inicio yo te aseguro de mi parte como periodista marcharte apoyarte y recondicionalmente pero también depende de ti que siempre tengas ese mismo sentir y esas mismas ganas de dar lo mejor de ti como hasta ahora lo has venido haciendo y bueno queridos amigos esto ya sabemos que el tiempo corre y estamos con él además de lo bueno poco y bueno pues quiero agradecer aquí nuevamente la gentileza de casa gallega aquí avenida aragón y sobre todo a su encargado victo castañeira muchísimas gracias aquí y además en uno de los lugares de mayor connotación últimamente como es casa gallega y aquí en palma de mallorca y además con esta gran artista que más importante como dice ella yo seré siempre tal cual eso es lo que más admiro de ti tu sencillez y tu perseverancia bueno pues muchísimas gracias a ti por esta entrevista pero bonita y la verdad me agradecido un saludo a todos amparo garcía muñoz muy próximamente en madrid este mes de junio de 2018 en cultur más en el centro comercial moda shopping en el primer encuentro internacional del vino y del pues sí aquí a veces las cosas ocurren así muchas gracias además nos encontramos en un alto referéndum en la cocina además artesanal gallega aquí en despertando los sentidos en el buen arte y alta gastronomía muy buenas tardes queridos a través tu apellido es santiñeira verdad y eres de esa parte más que me encanta más tengo raíces gallegas de qué parte de lugo de lugo entonces hasta la buena cocina que la mejor gastronomía como tiene que ser comentamos un poco cuál es la especialidad de vuestra casa aquí en casa gallega en palma de mallorca aquí es el pulpo pulpo la gallega es la especialidad que más trabajamos y la que más intentamos vender porque es el pulpo del atlántico para nosotros es mejor mejor marisco que hay marisco carne un poco de todo gallego todo gallego y sobre todo aquí en casa gallega que es un buen referéndum y evidentemente te vamos a agradecer realmente porque hemos venido justamente en el momento el minuto cero donde empieza a venir pero solamente deseo un saludo para los amigos de madrid y todos los amigos que nos ven en despertando los sentidos en el buen arte de gastronomía en madrid y perteneceros algún saludo y gracias al lado especial o invitarlos a vuestra casa están todos todo españa de hecho que en especial madrid en este caso a venir a probar nuestra nuestra carta aquí a la casa gallega de mallorca y también hacéis digamos este reservas especiales para cumpleaños sin reserva casi es muy difícil comer la verdad el fin de semana para grupos cumpleaños bodas bautizos un poco de todo tenemos que darnos prisa entonces y queridos amigos que evidente si estamos en palma de mallorca no podemos dejar de pasar por esta digamos lugar por esta zona que además donde todo es a pesar de esos esos casos caseros de donde vienen esos mariscos todo viene de galicia galicia de galicia bueno pues nada entonces muchas gracias nuevamente querido víctor y además un gran digamos profesional en lo que es la hostelería te auguro éxitos como siempre y bueno no decimos adiós sino hasta hasta pronto y aquí en casa casa gallega muchísimas gracias saludo y y y y y y y